Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias y presentado por Supermercados Palito, el supermercado más completo que tiene las grutas para toda la zona. Vamos a conversar con nuestro colega y amigo José Repucci. ¿Cómo te va José? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, noche Raúl. El saludo para vos y toda la gente de Mapuchito, un saludo muy grande. Y bueno, aquí con las noticias que por ahí no son tan lindas, ¿no? Una policial que pasó anoche en el barrio industrial, en Punta Perdices, al 2000, en las rutas, donde pasó a detallarte una persona femenina, viviendo sola, dicha persona, a las 22.30, entre las 22.30 y las 23, le ingresan a su domicilio por una ventana. Ella logra divisar tres personas, ¿sí? Las cuales, bueno, le piden dinero, 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 y bueno, la golpean. Y realmente le hacen lastimaduras terribles, porque la lastima mucho con un arma blanca, aparentemente la lastima dura. Y bueno, obviamente la persona está internada en observación, ¿no? Sin peligro, porque son todas lesiones leves, pero realmente a nivel daño, le han hecho un daño muy grande. Y la preocupación ahora también, porque no solamente ella, sino sabemos que en las rutas hay mucha gente grande que vive solos. Y bueno, ha tomado una repercusión muy, pero muy importante esto que pasó anoche en el barrio industrial, en las rutas, Raúl, realmente de mucha preocupación. El monto que le sacaron fueron 10.000 pesos. Como que para una persona trabajadora, 10.000 pesos es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero, pero acá el tema, yo te mando imágenes ahí, Raúl, que realmente son terribles, realmente da mucha bronca, ¿no? Bueno, aparentemente ella habría tenido una pista de alguna persona, ¿sí? Un conocido de ella, que aparentemente lo pudo medianamente reconocer, hoy cuando dio declaraciones, y la información que tenemos de último momento que nos hace llegar, que esta persona habría sido aprendido ya por la comisaría 29. Así que de último momento, hace un ratito nada más, nuestro amigo en común, que tenemos los dos, Informativo Hoy, Carlitos Aguilar, nos acaba de informar de esto. Está bien. Como siempre, digamos, trabajando en conjunto, Mapuchito, Informativo Hoy, FM Signos de Viedma y de San Antonio, todo el equipo. Exacto. Exactamente, Raúl. Y bueno, por contarte lo otro también, que en un ratito te mandamos el video de Adrián Casaday, donde acá esenciales y no esenciales pueden abrir de las 8 de la mañana a las 18 horas, ¿sí? De 8 de la mañana a 18 horas pueden abrir esenciales y no esenciales. El intendente en el video fue claro, dijo, toda aquella persona que necesita llevar el peso a la comida es un trabajador esencial, ¿sí? Esto generó malestar en la provincia, te digo. Sí, sí, nos han dicho. En el gobierno provincial para hablar con propiedad. Nos han dicho, porque después de este, que salió el video que fue a las 16.15, cuando ayer emitió el video el intendente municipal, sabemos que no paró sonar el teléfono de la gobernadora porque, bueno, obviamente todos los intendentes están en la misma situación, la economía no da para más, ¿no? Sí. Pero si vos me das como comunicador acá, sin la letra fina del DNU, yo realmente creo que hizo una jugada magistral Adrián Casaday, como la que hizo que ya ves cuando cerró, fue el primero en cerrar, esta vez también lo hizo más que nada pensando en el ciudadano de San Antonio este que está pasando una situación económica realmente terrible. ¿Por qué? Porque solamente la pesca pudo trabajar bien, fue una buena temporada. La fruta no fue una buena temporada, fue menor que la anterior y el turismo, que te voy a contar si ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y aparte, la suba de precios a diario que tenemos que la plata no alcanza para nada. José, había alguna información que rondaba en Viedma de la posibilidad que se podría llegar a cambiar al director de pesca en Río Negro. ¿En San Antonio ha sonado algo de esto? Porque se hablaba de un posible reemplazante de la localidad. Sí, se hablaban de tres nombres, cuando se fue a Bridi habló con una radio acá, que es con Julio Ramón Alcalde habló, con la radio de Julio, donde él dijo que había dejado tres nombres, donde nosotros dijimos, bueno, deja tres nombres a aquella persona que haya hecho una gestión ejemplar, ¿no? Que dice, bueno, acá está el camino para seguir. Sabemos que Bridi no se va con aplausos, ¿no? Bridi se va porque realmente fue cuestionado continuamente. Cuando los gremios y los actores de la pesca se reunieron con la gobernadora y con las autoridades del ministerio, todos caían sobre lo mismo, que era la mala política pesquera que estaba ampliando el subsecretario de pesca. Así que realmente, esos tres nombres que habrá dejado, no sé si tendrán alguna repercusión, ¿no? Uno de San Antonio, uno de Viedma y otro de Mar del Plata. Por otro lado, la información que tenemos hace un tiempo es que el ex intendente de San Antonio este, señor Javier Yu, ex legislador, sería uno de los nombres posibles que habría para suplantar al subsecretario de pesca. Está en evaluación, a algunos, este, a algunos le gusta, del Ejecutivo, a otros no le gusta mucho. Te decía, en el caso de Yu, ya es el nombre de Juntos Somos Río Negro. Afiliado de Juntos Somos Río Negro, esa es la información que tenemos nosotros, ¿eh? De gente de Juntos Somos Río Negro, ¿no? José, como siempre, completísimo el informe a pesar del domingo y esta tarde-noche. Ni la pandemia ni las restricciones nos paran, ¿viste, Raúl? Sí, con información, ¿no? Es terrible, qué problema, para nosotros seguimos trabajando, no hay ningún inconveniente. El saludo para Raúl y por último te cuento 8, 8 realmente denuncias acá, ¿sí? De gente que no cumple, gente jugando al fútbol en las canchitas de fútbol, pese que el intendente ser flexible en esto, después una cancha de pad que bajaban con las bolsas, ¿sí? Tapando las paletas, las con bolsas de residuos, bajaban a la cancha de pad, ¿sí? En Calle y Las Malvinas. Y más denuncias de gente que no cumplía con las restricciones realmente problemático esto y esperemos que haya un correctivo para todo esto porque debemos quedarnos en casa, hacer lo justo y lo necesario y cumplir con lo que más podemos porque no hay camas de terapia intensiva y hay que sí o sí bajar la curva. Seguro. Te decía recién, hice una recorrida desde Viedma hacia Carmen de Patagones, el puente ferrocarretero a las 6 en punto lo cerraron, el único habilitado del Basilio Villarino y la verdad que uno notaba como que la gente comenzaba ya a irse a sus hogares, había poco tránsito y ese tránsito daba la sensación que tenía destino de hogar, no que no era de paseo. No, exactamente. Acá ya todavía no, excepto esto de lo que nos contaban que fue solamente este hecho, después en San Antonio este una tranquilidad tremenda, nos movió un alma al igual que a la noche y bueno ya ahora la información que estamos teniendo es que están todos llegando a su domicilio porque de 6 a 7 pueden llegar al domicilio, aquellas personas que están trabajando y bueno y esperemos que esta noche sea como la de ayer, que se cumpla a rajatabla esto porque es la única forma de frenar este avance que tenemos. Hoy tuvimos más casos, estamos con 120 activos, muy preocupante la situación también de San Antonio y las grutas. Yo creo que sí. Bueno, por supuesto que hablando de las grutas, transporte de las grutas, te acompaña siempre al igual que supermercados Palito. Exactamente, un abrazo grande para ellos dos y te digo 120 San Antonio sin las grutas porque todavía no tengo reporte de las grutas, ¿sí? Abrazo José, hasta mañana. Abrazo, hasta mañana. Como siempre completo el informe de nuestro compañero de tarea José Repucci desde San Antonio. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920 60 5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook. Carnicería La Diagonal. WhatsApp. 2920. 478710. Dirección. Garrone 30.